La historia nos dice que la humanidad ha evolucionado gracias a los conocimientos adquiridos, pero también por esa maravillosa virtud creativa inherente que poseemos las personas. Lo extraordinario es haberlo conseguido a pesar de la privación de conciencia, de pensamiento o de la imposición y adoctrinamiento religioso al que hemos estado sometidos durante miles de años. Y lo incomprensible es que esta práctica impositiva siga dándose en la actualidad, en el propio sistema educativo, afectando directamente en los niños y niñas, mientras es consentida y apoyada por los gobernantes, que continúan destinando fondos públicos a escuelas con ideario religioso, permitiendo así el adoctrinamiento de nuestros hijos hacia una determinada creencia. Desde la Asociación Laica de Rivas Bacia Madrid, trabajamos por conseguir una escuela única, pública, democrática, plural y gratuita, donde se fomenten los valores éticos, cívicos y universales que garanticen el desarrollo de la conciencia de los menores de edad y se impulse el pensamiento crítico que permitan a nuestros hijos desarrollar al máximo sus capacidades, mientras forjan y escriben el destino de sus vidas con libertad. Asociación Laica de Rivas Bacia Madrid. Consigamos para siempre la libertad de pensar y decidir.